¡Suscríbete al canal! Estamos a tu lado trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo el funcione. ¿Quieres? ¿Está rico, Chicho? ¿Te gusta la tarta? Sí. Mira, Chicho. Ay, qué rico está, madre mía, como me rellamo. ¿Me gusta la tarta, Chicho? ¿Te gusta la tarta? Ay, qué rico está la tarta. ¿Eh? Lo siento, mi amor, no pretendía ofender. Pero lo has hecho, Chichiquiera.